¿Qué pasó mi niño o mi niña? Nos encontramos, así es, aquí en Guadalajara Pues ya están viendo la serie de videos que estamos subiendo Miguel Axi y yo Ya es un nuevo día, nos trajimos el mismo short, el mismo calzón Andamos cagados todavía En este momento el mercado de San Juan está aquí atrás de nosotros Ya nos echamos una vueltita por acá, grabamos un video de trapazos con la granja rifa Pero bueno, el chiste es grabar, traerles contenido a ustedes Y en esta ocasión ya saben, como vieron justamente el título Vamos a probar los tacos más populares de Guadalajara Y para empezar esta serie, vamos a probar primeramente los tacos más baratos de Guadalajara Y no sé si de México, porque cuestan nada más que 3 pesos Son de cabeza, vamos a probarlos y vamos a empezar este video así, sale Bueno, empezando por una mala noticia, no nos permitieron grabar el lugar Pero pues podemos comprarlos y probarlos acá alejados sin grabarles el lugar Pues vamos a pedirlos, aquí viene mi compa Miguel Axi, vamos a probar a ver cómo nos va Eh, tronó, eh, ¿cómo era? Tronó, 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 tronó Ahí está, son aquellos que están al fondo justamente No sé la razón por la cual nos permitieron grabar Y yo no veo ni un detalle, la neta Vamos a pedir, ¿cuánto quieren, Miguel? No, güey, a 3 pesos unos 2 nomás para probar Para no descacharte, güey Sí, 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 para no gastar tanto Vamos a ir a, sí, porque, pues, sí, sí Porque vamos a ir a varios lados, güey Eh, güey, ¿estás consciente que con 30 pesos compra 10 tacos? Es un verga de suro Es un verga de tacos, güey ¿Tú cuántos te comerías? Depende del tamaño Yo los vi pequeños, pero vamos a pedirlos Para que la gente los vea Y vamos a remangar Vamos a pedir 3 y 3, ¿me parece? Nomás que pedirlos para llevar, ¿por qué? Sí, va a ser para llevar Una disculpa pública No vamos a poder estar en el lugar Pero los van a mirar ¿Pero cómo te dijo el amigo? No, 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 ahorita Ahorita no se puede Ahorita no se puede Si no se puede, no se puede, le dije yo Todo bien Pero pues, sí podemos comprar Supongo, no, no creo que la pena Sí, yo creo que puedo comprar Y lo vamos a probar acá alejado Sí, chico Va a tronar, va a tronar la toma Pero ahorita, ahorita lo probamos Y le decimos nuestra opinión Bueno gente, ya tenemos aquí nuestro paquete Pedimos 10 tacos Son 30 pesos Había otros tacos que costaban 11 pesos Y el más caro era 16 pesos de lengua Carnaza, bistecas, aguada, cachetes No sé, había mil opciones más Y costaban todos 11 pesos Cuando en Culiacán los tacos vienen costando 45 pesos cada uno en la asada Es cierto que son tacos pequeños Pero de todos modos son 10 tacos Como comerte 3 tacos en Culiacán ¿Sí, no? ¿Me explico? En Culiacán habrían sido Número 35 pesos por esta cantidad de comida Vienen con salsita Limón Voy a ver cómo nos va Mike Lo agarra Vamos mostrando bien Sí, es un taquito ya Esta madre de un bocado se van Son taquitos de cabeza justamente Los que venden a 3 pesos Ah, te gustaría recalcar Acaban de subir de precio Sí, va Costaban 2 pesos los taquitos Yo me di cuenta que acaban de subir Porque tienen una Tienen un parche Parchado en el número Que forzaron el número del 3 El 2 Y le pusieron el 3 Sí A mí me habían contado que costaban 2 pesos Pero ahorita está parchado Y costan 3 pesos Ya están caros La inflación padre No, ya, ya A ver, está todo O sea, ¿cómo le suben tanto de precio? Sí, sí, es por la guerra Es por la guerra Porque es natural Me explico Que estén tan baratos Es natural pensar Porque estén tan baratos Pero pues Es carnita ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿De qué? ¿Quién sabe? Y no ¿Te vas a agotar? No, para nada Agarra uno, agarra uno, agarra uno Es el que se va de un bocado Sí, de un bocado Se va un bocado El perico este Casi, casi Es como un taquifuego Dale Bueno, ahora lo vamos a curvar Dale Una, dos ¡Bum! No están exquisitos Pero pasan Y se van Es muy agradable No entras 30 pesos Ni mucha hambre Esa es la opción Es una gran opción Esa es la opción Están buenas Son los tacos de cabeza Normal Y queramente más pequeños De lo normal Pero a mí le falta salita ¿No? Salita Y el peor es que no nos dejaron grabar Ya por fecharle salita Para que se fuera el punto pues Probándose en su máxima excepción Exactamente Yo lo voy a seguir Esa es la chica Pendientes Tenemos que probarlo Se lo vamos a disfrutar Mira, por ejemplo Este taquito No tiene nada de carne Sí, se sepó ¿Viste? Este taquito Hay que reclamarle No tiene nada de carne Que están caros Y más de hecho Este hechizo también Este de abajo Hay uno que otro Que nomás tiene Una embarradita Para que sepa Mejor ve Si viene Ve pidiendo uno por uno Simón Para que no te los empalmen Mira Por ejemplo aquí La mitad tiene carne Y la otra mitad no Exactamente Es el pedo ¿De dónde agarro servilletas? No nos dejaron comer ahí Grabar ahí Sí, grabar ahí Pues nosotros queremos grabar la experiencia Sí Dale Bueno gente Tenemos otra parada Hasta el término de comer Porque se ve para ver Se ve para ver Que estoy hablando Con la boca llena Bueno gente Tenemos otra parada Estos fueron los tacos más baratos Igualajara Y no sé si de México Y vamos a otra parada Que está Para el mundo Ojo Probablemente hasta el mundo Si son del mundo Son del universo Exactamente Exactamente Y si son del universo Son del multiverso ¿Y qué digo? Son muy especiales Ya no fuimos de culo nosotros Vamos entonces a la segunda parada Que son los tacos Más rápidos Del mundo Del mundo Entonces ¿Y si son del mundo? ¿De el universo? ¿Y si son del universo? ¿Y la galaxia? No La galaxia No Entonces Si son del mundo Son de la galaxia ¿Y si son de la galaxia? ¿De el universo? ¿De el universo? ¿De el multiverso? Bueno Nos fuimos a la verga Ahorita nos vemos allá Mis niños Ya nos encontramos aquí En Zapopan Ya nos movimos Bastante la ubicación Y aquí es donde vamos a probar Los tacos más rápidos De Guadalajara De México Entonces Del mundo ¿Entonces? De la galaxia ¿Entonces? Del universo ¿Entonces? Del multiverso ¿Qué aprendiste? Ya la llevamos La llevamos ¿Habrá algo más verga Que el multiverso? No Ya me fui a la verga Yo desde el tema Si, si, si Nos encontramos a una cuadra De los tacos más rápidos De México Y del mundo Del universo Porque vamos a comprobar Si es cierto Que te sirven En dos segundos Tres segundos A diferente gente Le han servido En diferentes tiempos Pero el récord Creo que son dos segundos A Luisito Comunica Se me hace que le sirvieron En dos segundos Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Nos vinimos aquí A grabar alejado Para que no nos vieran Que vamos llegando Grabando Para que no Se dieran color Y despertaran Para que fuera más realista Pues queremos ver Que esto realmente Sea un tiempo récord No porque te estén viendo Que llegaste grabando Sino porque a todo el mundo Lo atienden De esta manera Entonces Vamos a intentarlo Vamos a ver cómo nos va Relax ¿Estás listo? Allá está Allá está ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya hicieron los tacos que queríamos Nos leyeron la mente ¿Ya verdad? Sí, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Entrando al local Llegamos pidiendo Pues hay que sentarnos Y pedimos Ver qué hay Sí, sí, sí Estamos grabando Llegamos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Qué pasa? Mira, mira La extensión Aquí está la ropa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está la cebollita Ya está la centrada Sí, 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 es centradita Te dan unas tortaditas Con cebollas casadas Nos hemos hecho el pedido Tú dime cuánto quieres Para no poner la... Dime tú cuántos tienes A ver, qué parte que hay, ¿no? Sí, sí, sí Tenemos lo que es Tiz, queso, adero, chorizo Alba, capechano, carnaza Bandera, labios, lengua Gringas, casadillas, vampiros Y volcán ¿Cuáles son las gringas, carna? Las gringas, una tortilla, harina, queso y carna Que tú viste la carna A ver, a ver Eh, mentazo Está casado, está casado Yo voy a decir que el voto ¿Qué digo? ¿Qué digo? Vamos a decirle Ahí vamos a empezar Una, dos, tres Uno de lengua, una gringa Y uno de tampechano ¿Una gringa de qué carne? Que lo vaga Ceringa, lo vaga tampechano Y no hay que lengua Es todo ¡Hola! ¡Hola! ¡A verga! ¡No te lo tronaste! ¡Ay no, mierda! ¡Ay no, mierda! ¡Ahí estoy para la tarda de empezar! ¡Ay, disculpa la tarda! ¡No! ¡No te lo tronaste! ¡No te lo tronaste! ¡No te lo tronaste! ¿Le pones el tiempo ahí? Yo, o sea, yo me empeñé en que fuera variado, pues. Sí, 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 sí. Para que dijera que tú, 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 que le tronaste acá. Y no, no tronó nada. Está bien aceitada esta máquina. Sí, sí, ya está bien, bien. Miguel, entonces ahorita, pues, falta probarlo ya. Dale, dale, échale. Ya se supo que sí son los más rápidos del mundo. Están enverguidos. Y son los más rápidos de Zapopan. Desapopan. Entonces son los más rápidos de Guadalajara. Y son los más rápidos de Jalisco. De Jalisco. De México. Del mundo, del universo y del multiverso, güey. De toda la verga. Son los más rápidos de los rápidos. Tío, gracias, padre. Vamos a gustar esta madre, a ver cómo nos van. Ah, acá están las salsitas. Acá están las salsitas. Pues llévatelos, güey. Estoy tronado, güey, espérate. Estoy analizando cómo lo hicieron, güey. Espera, ¿qué hay aquí? ¿Qué le puedes echar? Esta no pica nada. Este tomatito con chile de árbol. Y esta con la peña con la boca. Oiga, a mí que les han venido a pedir consejos, los de Starbucks, los de los tronados. Ya echó esta. Esta es la que quieres tú. Tú me habías dicho que querías hacer una de estas. Échale la que te dé tu perra ganar. Ajá, güey. Esta es la su madre. Ahí está. No pones de este. Tranquilón. Está lengua, güey. Está bien servido, o sea. Sí, güey. No creas que es un cagadero. Está bien servido. Con esto y que no se hace, güey. Bueno, ya estamos aquí. Hacemos los tacos listos. Campechana para Miguel Axe. Es una gringuita de adobada, ¿no? Gringuita de adobada. Sale. Vale. ¿Te gusta? Uh-huh. O sea que son rápidos y buenos, güey. Uh-huh. ¿Te agradaron? Están muy buenos, güey. La neta. Sí. A ver, déjale pegarle un tanque a la gringa. Yo también. Vamos a pegarle un tanque a la gringa. A esta hemos estado comiendo un chingo. Desayunamos. Y ya voy medio hipo. Desayunamos, comimos los otros taquitos. Y ahorita por estos. Y ahorita continuamos. Mmm. ¿El perro? Mierda, güey. Qué elegante. ¿Te agrada? Qué nadada. Vamos por el Capitano a ver cómo nos va. Elegante, ¿eh? ¿Elegante? Sí. ¿Cómo no? Lengua, lengua, lengua. No, esa tú porque no los has probado nunca. ¿Nunca has probado los de lengua? Tú, güey. Ah. Miguelás nunca ha probado los tacos de lengua. Vamos a ver cómo se siente. Los de lengua de aquí no, güey. No. Vamos a ver cómo te va. Vamos, vamos. Eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Honestamente, honestamente. La lengua es exótico, así que puedes no tener la misma opinión que todos. No, está bueno. ¿Sí está bueno? Sí. ¿Sí tronó? Sí, 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 está bueno. A ver, vamos a pegar un tanque. Yo también lo voy a probar. Es pura carnita, viejo. Es pura carnita. Es pura carnita la lengua, viejo. Y suavecita. Esto es un gaso. Fuimos de fundillo, loco. Qué chulada. De volada, güey. Sale el jale este. De volada. Si traes hambre, en caliente. Exacto. Esta fue la experiencia. Ahorita vamos a grabar impresiones generales. Ya nos están pidiendo que se nos tomamos una foto. Así que vamos a dar la atención, ¿sale? Vale. Mira, están peleando a ver aquí en entrevisto, pero este gallo es el más extrovertido por lo que veo. Oye, nosotros llegamos grabando, ¿no? Nosotros veníamos con la intención de probar los tacos más rápidos del universo, del multiverso. Pero la gente que no sabe, yo supongo que hay gente que no sabe que son los más rápidos. Qué impresiones o qué cara pone la gente cuando de repente ¡pum! No, pues, acá se desmayan, ¿no? ¿De qué? ¿Qué? Sí, no es verdad, dicen cuando llegan, que no es verdad. Y piensan que es la entrada, cositas así, ¿no? Que no va cuando hacemos los videos, pues. Ea, ea, ea. No, pues, muchas gracias, carnal, en este gran servicio. No hay ninguna duda de que son los más rápidos. Sí, sí, pues, para servirle y rápido a todo el mundo. Bueno, vamos a continuar con este circuito de tacos. Vamos a ir los del hermano del canelo, vamos a ver qué tal el sabor. Yo supongo que estos van a tronar la rapidez, pero... Vamos a ver si compiten con el sabor. ¿Expectativas del canelo? De los del hermano del canelo. Yo digo que van a ser unos tacos normal, básicos. Como elegantiosos se me figura. Comerciales. Como que más pity, pues, de que, ay, 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 ay. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero se va a saber. Vamos a ver ahorita. Bueno, los más famosos podemos decir, ¿no? Podemos ver. Quién sabe, ahorita vamos a pedir la opinión del personal de allá, a ver qué nos pueden contar, o a ver cómo se ve el cuadro. La verdad, nunca hemos ido, nada más tenemos la información, pero bueno. Vamos a continuar este circuito de tacos, nos vamos a calar, mate. No hay ni modo, hay que remangar. Todaditas húmedas, ahorita vamos a comprar. Sale. Llevo gente aquí, para que tenga un ejemplo de crónica real. Orden de bistecos. Todo. Todo verde. Mucho verde. Una orden de bistecos. Sale, sale, sale. Sale, sale. Ahí lleva la orden de bistecos. Y el otro chaval lo acaba de pedir. Ahí viene. Sale. 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 Para que sepan. Es impresionante, wey. Estuvo de loco, wey. Es que no ha tardado ni cinco segundos, wey. De todos modos, es una locura, wey. De todos modos, lo que hubieran tardado diez segundos es una locura, wey. Sí, 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 sí. Esa madre. ¿Qué? Traigo un chingo de hambre, ya no aguanto. Lo que dices, traigo un chingo de hambre, ya no aguanto. Boom. Pa' que se te quite. Pa' que se te quiten. Pa' que se te quiten. Pa' que se te quiten. Debes dar un cachetazo con los tacos. Que traigues unos a la verga. Pa' que nos esté chingando. Así fue la experiencia. Nos dirigimos entonces a los taquitos de... De la hermana Alcanem. ¿Cómo se llama? Ya la quería, wey. Ahorita lo podré. Ahorita vamos a ver. Una disculpa por no saber nuestro nombre, pero... Pues ahí vamos pa' ya. Sale. Vale. Bueno, Raza, ya nos encontramos aquí sentaditos en el local de los tacos El Rica. Aquí está el nombre. Tacos El Rica. Vamos a hacer la misma selección que hicimos en los tacos más rápidos. Para probar, pues. Porque se me hace una buena selección de variedad. Vamos a... A pedirlos. Ya nos pusieron aquí, como pueden ver, algo más elegantioso. Observa. Limoncito. Salsita. Trabajito. Variedad de salsas. Etcétera. Tiene su nombre y todo el rollo. Es efectivamente lo que habíamos pensado, Mike. Un lugar más elegantioso. De caché. ¿Puedo decirlo? Si, si. Si te fijas, los precios están como 5 pesos más caros por taco. 5 pesos se me hace legado. Son porque ya estamos sentaditos en un lugarcito... ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Honestamente. Sin agraviar. Digo. Ya se vio que comemos donde sea. Sí, sí, sí. Pero, pues. Si uno quiere comer en un lugarcito mejor, tiene que pagar un poco más. Así que vamos a hacer ese pedido a ver cómo nos va con este local. Les comento, solamente tengo pago en efectivo. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Nos tocó que en esta ocasión hay solamente pago en efectivo, pero no dudaría que tengan pago en tarjeta generalmente. Así que vamos a esperarlo. Tengo buena expectativa ese, güey. O sea, siento que van a estar bonitos servidos, sabes, bien, pero de más, güey. Estos estaban bien presentados, ¿no? Bien presentados. Los primeros estaban muy de tiro de... ¿Cómo te digo? Ahí está para que trajes. Sí, sí, para que trajes. Pero, pues, ¿qué esperas? También, ¿no? Hay que entender, güey. Tampoco se trata de... Estás pagando 30 pesos, güey. Estás pagando 30 pesos, hermano, pues. Con lo que te compras aquí un taco. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué pedo. Muchas gracias. Buen provecho. Bueno, pues, aquí llegaron, gente. Los taquitos. Efectivamente. Mejoró la presentación. Drásticamente. Como pueden ver, aquí está la gringa. Esta es de Miguel Axel, la que le gusta de él. Está bien bonita. Tenemos aquí también lo mismo que nos dieron allá. Competitivo. El taquito de lengua, güey. Elegante. Y el campechanito. Chescos. Dan algo bien, ¿no? ¿Te agrada? ¿Me gusta? Voy a empezar ahora yo. ¿De cuál quiere que le ponga? La que quieras, ponle. La que te dé tu chingada gana. La que te dé tu chingada gana. Ok, a mí me va a dar mi chingada gana esta, güey. Vamos a hacer esto por un ladito. Porque ya remangamos mucho, güey. Sí, sí, sí. Ya fue mucho, güey. Ya aperitivo ya no es necesario. Colocamos salsita. Sale, 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 sale. Yo creo que a la lengua le queda más salsa verde, güey. Salsita verde. Con tomatillo. O tomate le dicen más al sur. En Culiacán le decimos tomatillo. Y esta, congelia. Una pregunta. ¿Te gusta que al taco le eches limón? Sí, a mí sí. ¿Cuál quieres, de lengua o el campechano? Que sea. No echarle chingadas. No, no, no. Yo voy a echar a todos. Yo no soy amante, pero yo sé que a mucha gente le gusta. Empezar con la camper. Mira, güey, se me está haciendo agua a la boca. Esa es la gringa. Cómo afecta la presentación, güey. Sí, sí, sí. Siento que me salió a la vodka, güey. Mira. Mejoró. Mejoró. Con todo respeto. Mejoró. Yo siento que son los más buenos que hemos probado. A ver, échale, échale el otro. ¿Cuál es el campechano? Campechano. ¿Qué trae el campechano? Según yo trae bistec, chorizo, carnaza. Yo no sé. No estoy tan seguro, pero es una mezcla, pues. Me agrada. Muy bueno. Yo no acostumbro a pedir campechanos, pero sabe bien. Vamos por la lengua. Qué delicioso, güey. Tronó este, Miguel. Tronó. Está más suave todavía, güey. ¿Más suave? Sí, güey. A ver, pues, a ver, pues. No, 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 no. ¿A gustas? No, 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 pues. Si no vengo de Oquis. No venimos de Oquis. A ver, güey. Me voy por el mismo sistema que tú. Cringuitas, que en Culiacán son quesadillas. Uh. El sabor mejor, ¿verdad? A mí me gustaron más estos, güey. Todo respeto. Pensé que iba a ser un sabor más básico, güey. Al ser un lugar más comercial, güey. Pero no, tiene un saborcito chilo, güey. Vámonos. Se fue la lengua. ¿Eh? 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 Está más suave, ¿no? No, eso no fue la lengua. ¿Qué fue? Ah, campechano. Una disculpa. Es que no alcancé a ver en la pantalla. Elegante, ¿no? Elegante, pero a mí no gusta. No me gusta tanto el campechano, güey. Ahí va la lengua. Sale. Muchísimo más suave, güey. Suave como tus ojos. Sí, güey. Son los más buenos que he probado yo. Seguramente hay algunos que puedan estar más buenos o menos buenos. Al final de cuentas, los tacos es algo muy... Muy de cada quien, güey. Muy de gustos, güey. Muy de gustos, güey. Ey. Güero cochino. ¿Qué tal, no? Ay, yo, güey. Me avienta, me avienta. Mira. Vamos acá. Vamos. Ya fue. Fox 7. Ay, de verdad. No puedo hablar, güey. Espíame. Una gran experiencia. Ahorita me encantaron. No, entonces ya venimos aquí, Miguel Axe y yo. El tren ligero. Gran, gran. Gran. Transporter. Gran transporte. Gran transporte también. Fresco. Nuevo. Rápido. Limpio. Barato. 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 Como los primeros tacos. Rápido. Como el segundo. Como el segundo. Y bueno. Como el tercero. Tiene todo. De todo. Venimos en un alpacapa de esta zona. ¿Cuánto pagaste? 200 pesos de Uber. ¿Y ahorita cuánto pagamos? 20 pesos. Para la tarjeta, 30. Estamos muy satisfechos. Aquí dejamos entonces este video, Miguel Axe. Excelente. Muchas gracias por acompañarme. Te voy a invitar más seguido. Sí, invítame. Cuando gustes. Cuando gustes. ¿Sabes? Ahí le dejamos. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy El Niño Show. Pompamilas. Se fue. Se quedaban las caras. Unirse nueven areng.